¿A dónde estás Alejandro? Omar, estamos en la ruta 303, en la zona a la que los vecinos conocen como La Yona, Escolonia Yona. Estamos muy cercanos a lo que es la localidad de Delfín Gallo y muy cerca también a unos pocos metros de lo que es el final de pista del aeropuerto Benjamín Matienzo. Aquí los vecinos ya han cortado una calle vecinal y están preparando todo para hacer el corte de la ruta 303. ¿Qué reclaman? Seguridad. Ayer ocurrió un raid delictivo con sujetos en motocicletas y armados que ingresaron a toda esta zona y comenzaron a asaltar a la persona que se les ponía enfrente. Acá hay uno de los vecinos. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Marcio Córdoba. Marcio, bueno, están por un tema de seguridad, ¿no? Cortando aquí el camino vecinal, ¿van a cortar la ruta? Sí, sí, lamentablemente nos vemos obligados a hacer este tipo de... Sé el malestar que provoca a los vecinos y a los amigos que necesitan ir a trabajar, pero es la única manera de ser escuchados y de verdad que atinen a resolver nuestra situación hoy en día. Ayer estuvieron anoche en la comisaría haciendo una protesta también. Sí, sí. Bueno, permíteme, Omar, contarte un poco lo que era Delfín Gallo, sí, lo que era. Me creé aquí, crecí aquí, y bueno, por cuestiones de estudio y de trabajo, yo soy docente también. Me fui hace siete años, pero me fui con una imagen muy linda de un pueblo donde vos podías dejar una bicicleta y amanecí al otro día tal cual la dejaste. Y no había orejas ni tapias, y la verdad que era un pueblo muy lindo. Y volver después de tanto tiempo, hace un año que estoy acá de nuevo, y ver lo que se convirtió en mi pueblo, la verdad que me da mucho dolor, me da mucha tristeza. Y también me da un poco de bronca de que los niños de esa edad, de esta edad, no puedan disfrutar de la niñez que yo viví, de poder caminar tranquilo por las calles, de jugar a la pelota hasta la tarde. Y la verdad que ver a los comerciantes que antes te recibían con un mate, con una sonrisa, y ahora te reciben atrás de una oreja, y totalmente impotente y sin esa ayuda que necesitan, la verdad que a mí me duele mucho. Marcio, ¿qué pasó ayer? Ayer, lamentablemente, hace varios meses, y esto ya viene hace bastante también, hace unos par de años, ha crecido de manera exponencial la delincuencia y también el avance de la droga, lo que es acá en la zona de Delfín Gallo, en la zona de todo el este tucumano, creo que también azota toda la provincia, pero ya no podemos hacer nada. La verdad que ya estamos hartos, estamos cansados, te roban a cualquier hora del día. Es un hecho que no solía ocurrir, no solía ocurrir, por eso nos llama tanto la atención, era un pueblo tranquilo, un pueblo de gente laborante, gente de bien, y la verdad que esto a nosotros, a mí particularmente, me aflige mucho, me asusta mucho, y es la única manera, la única manera. Ayer, justamente, era la segunda vez que intentaron robar a una comerciante, pero la manera y la forma en la que procedieron estas personas o estos malvivientes fue muy, muy violenta. Era, eran cuatro personas, no, cuatro motos, dos personas en cada moto, todos armados, pero era, pues, un operativo, apuntándole a toda una familia completa. ¿En qué estamos hablando? ¿Qué le dijeron desde la comisaría? De la comisaría, lamentablemente, entendemos que no pueden hacer nada, no hay móviles, pues, el comisario, lamentablemente, no atiende a las necesidades fundamentales que necesita nuestro pueblo, no se puede hacer nada si no hay móviles, el teléfono no funciona, los policías, lamentablemente, con dos policías por día no se puede hacer nada. Así que, yo creo que el comisario también, como referente de acá, del pueblo, debería estar acá también pidiendo más colaboración por parte del Estado, en un Estado totalmente ausente, dicen que están cuidando de nuestro futuro, pero nuestro futuro, que vengan y lo visiten acá, nuestro futuro se está drogando, con ocho años, nuestro futuro se está perdiendo, no estudian, ¿y de qué futuro me están hablando? ¿Qué futuro están cuidando? Ningún futuro. Muchas gracias. No, de nada. Marcio, uno de los vecinos, de los tantos que hay aquí, Marcio es docente, han cortado, bueno, un camino vecinal, pero dentro de poco, lo que es la ruta 303 va a ser cortada también y no se va a permitir el paso. Estamos en una zona a la que los vecinos conocen como la Yona. De aquel lado está el ingreso a Desfile Gallo y de aquel lado está el final de pista del aeropuerto Benjamín Matienzo. Ustedes los escuchan a los vecinos. Volvemos a ustedes. Seguridad, seguridad, seguridad.